Santiago, bienvenido a La Caja de Música Hola amigos de La Caja de Música, soy Santiago Segura Estamos aquí con un todoterreno de la televisión, del cine, has hecho de todo Hecho de todo Has hecho de todo, pero que... Todo mal, eso sí Para nada Bueno, ¿qué vas a aportar ahora? ¿Qué vamos a aprender de ti en la televisión ahora? Nada, si queréis aprender, ir al colegio Yo no voy a enseñaros nada Eso sí, vamos a mostrar gente con talento que sí que va a hacer cosas Va a seguir el programa, además, como ya tiene una trayectoria Yo te cuento lo que veía, ¿no? La masterclass, por ejemplo, que es que venga alguien pues de... Con una profesión o con algo que decir Una pequeña masterclass sobre su profesión de 6 o 7 minutos Eso me parecía una idea genial y lo vamos a seguir haciendo este año Luego mucho directo, actuaciones musicales Pero también a lo mejor de danza contemporánea o trocitos de teatro Algún sketch Yo esto lo... Para todo el mundo Yo creo que sí que va a estar divertido ¿Y en qué momento te sientes tú más cómodo? Porque como nos habéis contado, va a haber hasta magia ¿En qué momento está Santiago Segura más ancho sobre el escenario? No te puedo decir porque como todavía no hemos hecho ningún programa De hecho, el primer ensayo es esta tarde Estoy un poquito a ver dónde me siento yo más cómodo Creo que el más cómodo va a ser este sillón El sillón, pues ya está Sí, porque este me ha sentado antes y te hundes mucho Pues le ponemos tu nombre aquí y no hay quien te lo quite Alaska como compañera Que nos ha estado ya contando un poquito Que ella es como tú muy mainstream y ella underground Esa es la diferencia que más vais a enfatizar Yo tampoco Yo creo que ella es más mainstream que yo casi Ha vendido muchos más discos que yo No, es que ¿sabes lo que pasa? Que sí que es verdad que Que todo eso es como una broma Lo del mainstream, lo indie, lo underground Lo moderno Lo desfasado Pues yo creo que este programa va a ser muy variopinto Vamos a intentar entrevistar a gente Que esté muy de actualidad O muy poco conocida O que se esté dando a conocer Y gente de toda la vida Que ya se conoce O sea, yo creo que eso es la combinación En la variedad está el gusto Decía mi abuela Y eso de tener dos finales posibles a cada programa Eso me parece una chorrada impresionante ¿Ah, sí? Sí, pero creo que es gracioso Claro, y tú como eres también actor, hombre Pues eso de poder ponerte en la piel de otros Sí, sí Pero tú lo haces aunque no haya guion O sea, que a ti eso te da un poco igual, ¿no? Me da un poco igual Yo lo voy a hacer lo mejor que pueda No, ya te digo que a mí A mí lo que más me divierte En estos momentos de directo en televisión Que me han impactado Pero bueno, ahí los ha salvado como nadie No, no, no digo míos Digo como espectador Ah, de otras personas O sea, estar viendo cosas que decir Madre mía, si estuviera ahí, ¿qué haría yo? No sé Bueno, pues esperemos Que no te veas tampoco la tesitura Eso espero que no ¿Eres capaz de notar cuando se está cosechando un gran éxito? ¿Lo hueles? ¿Lo presientes de alguna manera? ¿O no te importa? No, no La verdad es que yo creo que el que diga que tiene un olfato para el éxito Pues eso A lo mejor lo tiene Yo no puedo Yo tengo feeling de cosas que te parece que puedan estar bien Yo me acuerdo, por ejemplo El programa de Tu cara me suena Pues a mí me apetecía hacerlo O sea, mucha gente me decía Eso no tal Pero tampoco confiaba en que fuera un éxito O sea, lo hice porque me gustaba O sea, porque me gusta disfrazarme Porque me gusta cantar Pero me acuerdo que además Les puteaba a los del programa Porque decía Digo, yo hasta el segundo programa no me afeito la barba Porque esto seguro que no dura que lo quitan Pero ahora, mira, o sea, es cabrón ¿Cómo lo van a quitar? Digo, yo por si acaso no me afeito Entonces, ese tipo de cosas Que yo soy muy Intento ser escéptico para no llevarme decepciones O sea, que intento esperar lo menos posible De la vida y de las cosas Para que no Para que siempre te sorprendas Claro, yo era de los que salía del examen diciendo Yo creo que no Es lo más inteligente Luego te ponían un 6,5 Estabas feliz Pues genial Pues esto, espero que esto me aprueben también Pero no O sea, que esos van siendo un poco tus objetivos, ¿no? Ya sabemos cuál es el objetivo del programa para la cadena Pero ¿Cuál es el objetivo de Santiago Segura Al venir a trabajar aquí? Que la gente que vea el programa se lo pase bien Y que se entretenga Que se divierta Que le descubramos cosas que no hayan visto Que le haga pensar Ya te digo, que le acompañe La televisión es eso Un poco O sea, es muchas cosas Pero O sea, que Yo creo que la compañía es importante Vamos, que te acompaña ahora mismo un Coltiv Pero Por eso Que intentamos dar un poquito más Y no tengo nada contra el Coltiv O sea, que te quiero decir Claro que no Que depende de que O sea, lo bonito de la televisión Es que haya oferta Y oferta me refiero Que Que Gran Hermana VIP está muy bien Y el Coltiv está muy bien Y un programa de sketches o de humor está muy bien Pero si quieres ver un late cultural O con gente que Pues hablando con escritores O con actores O con actuaciones musicales en directo Que también lo tengas O sea, que no sea Claro Y que esa oferta Pues sea algo que apetezca Es como te digo O sea, muchas veces en el menú Pues tienes carne, pescado Y tal Y de repente Pues no sale casi El rodaballo no sale No sale tanto como lo demás Pero está bien tenerlo en la carta Porque Alguien lo va a querer pedir Exactamente Yo, por ejemplo Me gusta mucho El rodaballo a la plancha O sea, lo sabemos Vamos a invitarte un día Muy bien, Santiago Pues ahora si quieres Mirando a cámara Ha sido un placer Mirando a cámara ¿Qué exiges a nuestros espectadores Que oye Que no se vayan a dormir El lunes a medianoche? Bueno, no os lo exijo, amigos Pero si el lunes a medianoche Os apetece pasar un rato Con Alaska y conmigo Estáis invitados Os va a salir gratuito Muy bien, Santiago Pues muchísima suerte Y nada Que vaya todo bien esta tarde Con los primeros ensayos Eso espero Que no vaya mal Que no me echen el ensayo directamente Seguro que no Ya han puesto mi nombre Ya no lo van a quitar Ya no me echen exactamente Claro que no Yo cuando he visto el nombre Digo ya estoy aquí Ya estoy asentado Esto es de verdad Muy bien, Santiago Muchas gracias Muchas gracias